clase. Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural. Hoy vamos a realizar un repaso y el día de mañana también para prepararnos en las mediciones de la otra semana. Y jueves y viernes vamos a estar haciendo repaso de expresión artística. ¿De acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es, ahí se me vino la manzana, pero lo primero que vamos a hacer es escribir repaso. Ese es el título, repaso. Recuerden siempre, no lo olviden, que siempre inicia mayúscula. Y también vamos a escribir la fecha del día de hoy. Hoy es 5 de octubre del año 2021. Qué rápido, ¿verdad? Rapidísimo pasamos. Entonces vean, el primer ejercicio va a ser relacionado a los estados de la materia. Van a dibujar esta manzanita en su cuaderno. En lo primerito después de haber escrito repaso. ¿En qué estado se encuentra la manzana? ¿Sólido, líquido o gaseosa? ¡Sólido, líquido, 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 líquido. Correcto. La manzana se encuentra en estado sólido. Entonces todos vamos a dibujar la manzana y la vamos a pintar. Vamos a escribir estado sólido. ¿De acuerdo? Primero, lo primero que vamos a hacer, entonces los chicos de primero, sí se saben los estados, ¿verdad? De la materia. El estado sólido es todo aquello que yo puedo ver y puedo tocar. ¿De acuerdo? Empezamos mis amores. Bien chicos, entonces ahorita va a venir el segundo. El segundo es un globo. Vamos a venir nosotros y vamos a escribir acá. Estado, dos puntos. Estado, y hoy no los voy a escribir, hoy ustedes lo van a colocar, ¿sí? Si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. ¿De acuerdo? Vamos pues chicos, los que ya terminaron y los que no, pilas, pilas, pilas. Muy bien, el estado gaseoso, como el nombre lo dice, y bien lo dijeron ustedes, es todo aquello que se encuentre en, sí lo puedo ver, sin embargo yo no lo puedo tocar, ¿de acuerdo? Porque las partículas están así dispersas por todos lados, ¿sí? Y es todo aquello donde se encuentra el gas, por eso se llama estado gaseoso. Vamos a ir con el otro estado que nosotros conocimos, solo voy a borrar por acá. Vamos a darle otra vez en el estado que nosotros conocimos en este bimestre. Voy a borrar por acá, por acá. Los que ya terminaron, recuerden siempre que ya terminaban el chat, por favor. Yo voy a resolver las manitas levantadas, pero yo de verdad no quiero decirles cuál es tu duda y que me digan ya terminé. No chicos, por favor, no. Porque entonces pueda que alguien tenga duda y ya no le estoy dando la oportunidad a ese alguien por escuchar, ya terminé. Nosotros estamos en primero y nos estamos preparando en segundo. Y en segundo siempre tenemos que ser muy obediente a lo que se nos está diciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al último, que es, dibujan este vasito con agua y van a escribir estado y en qué estado se encuentra el líquido que está dentro del vaso, qué estado de la materia es. Y el último ejercicio dice, materiales de origen natural. Recuerden que la materia yo la puedo ver en todo, en todo mi alrededor y hay materia que es de origen natural y materia de origen artificial. Voy a encender el micrófono y me recuerda, me pueden decir ustedes cuál es el ejemplo de materia de origen natural? ¿Cuáles serán? Los árboles. Los árboles, las flores. La materia de origen natural es todo aquello que está hecho por la naturaleza. No lo ha elaborado el hombre. Por ejemplo, si yo les digo, este ganchito es de origen natural, no, porque fue realizado por una persona. Este libro es de origen natural, no, porque está realizado por personas. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar tres ejemplos de origen natural. Pueden ver, miren a su alrededor lo que ustedes tienen de origen natural. Tres y pintados. Cuando ya esté pintado me mandan ya en el chat, yo lo busco o levanten el cuaderno y media vez lo miren, no me manda foto. ¿De acuerdo? Último. Entonces vean, hoy estábamos, nuestro repaso más que todo fue de la materia. ¿Sí? Entonces abajo. Ay, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó, chicos. Quédense ahí, chicos. Pasó algo. Bueno, pues, voy a volver a hacerlo y ya hicimos lo de los estados. Todos. Ahí está. Solo voy a borrar esto, chicos. Habíamos hecho lo de los estados. Dibujamos un ejemplo y escribimos qué estado era, ¿verdad? Y ahora el segundo era dibujar tres materiales de origen natural y el último es dibujar tres materiales de origen artificial. Todo lo artificial es lo elaborado por el hombre, ¿sí? El lápiz, acá apuntas, una taza, un teléfono, una pulsera, una blusa, unos lentes, ¿de acuerdo? Todo eso es de origen artificial. Y aquí terminamos con el ejercicio de material.